Bienvenidos una vez más a un capítulo de Asustame Esta El día de hoy vamos a la parte número 3, 4 De Amnesia En este episodio En el episodio de hoy Y estamos enfrentándonos a la sombra La perra maldita que nos está Ahí estaba pendejo Ya sé, pues mira Es que eso se mueve ¡Ay! ¡No! ¡Viste esa caja, güey! No vi, pero... ¡Brinca esa caja, güey! ¡Ahí voy! ¿Ahora te encanta pegarle una mamada, güey? ¿Brinca esa caja? Sí Abre la puerta Está cerrada como siempre es el rojo El chorro, el chorro que agarraste, güey El chorro, güey Era una aguja, güey Sí, pero así parece el chorro, güey No seas mamón que me jodan en el agua así, güey A lo mejor ya no hay nadie, güey ¿Por qué te culpas? ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? No viene mamón, güey? A ver si se ha visto el paso ¿Por qué se le pasa dónde? ¡Ahí va a quedar, güey! A ver, güey Ya no, güey, no me puedo bajar, güey ¡Ay, cómo no! ¡Ay, cómo no! ¡Ay, córre, cálera! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Aquí ya tengo que irme! ¡No! ¡Tengo que irme! ¡Ah, que a tu madre, güey! Güey, para que sea todo el desvergue Te puedes quedar Y luego ahí estás una madre para el calaverga Bloquea el camino y corre, decía, güey ¡Ay, a ver si va a darme la puerta, güey! ¡Qué te dieras! ¡Pues estoy culiado, pendejo! ¡Hasistintas de supervivencia! ¡Güey, nunca! ¡Ah, ya voy a llegar, mundo! ¡Ay, güey! ¡A la sala trasera! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ay, luz, güey! ¡No se me ocupa la lámpara, güey! ¡Ah, verga, güey! ¡Pinche sombra, güey! ¡Un encuentro cercano al primer tipo, güey! ¡De mi instinto! ¡De mi instinto! ¿Ves? ¡Flashback! ¡Ves que era un recuerdo, güey! ¡De cómo se veía antes la sala! ¡Ves que era un recuerdo, güey! ¡Ves que era un recuerdo, güey! ¡Nos conoces al regente de la región! ¡Ves que te lleve a la galería donde puedes ver el panorama! ¡El panorama! ¡Si! ¡Pero si me voy a bajar, la primera voy a checar los cuartos, güey! ¡Güey! ¡Porque no voy a decir que venía, porque mira, güey, estoy bien julio de acá, güey! no vamos a ver qué hay alrededor para ubicarnos bien porque lo van a decir que güey tienes que el cuarto de máquinas donde es? no se ese es el lobby, ese es el lobby, vamos a decirlo, lobby, sea o no sea a tu derecha está el cuarto de máquinas, luego el estudio y luego habitación de las invitadas en la parte superior por abajo atrás de verdad? ahí entra ahí que es el último ese es el almacén no funciona, me mento, ahora si ya tenemos, ya he perdido el menú dice que hay que hacer pero para el elevador, busque cómo entender el motor de la máquina, ahí está ah, pero el motor se ve al cuarto de máquinas ves, si tú me quieres checar ya está cerrada encuentro ya este cuarto es como que pasivo por el tipo de música que tiene, por el fondeo un momento un momento un momento un momento la oscuridad me hace empezar ya está a la vez a la vez a la puerta güey como te mamaste güey no que está en la oscuridad güey es que en la oscuridad no me ve güey o sea ahí te vio güey o sea ahí te vio güey o sea ahí te vio güey el penejoma no te ve corre es que ahí está cerrado la puerta güey Ya te vio, güey. Casi lo matas, güey. Es la seco, pendejo. Escóndete, escóndete. Ahí, métete. Agáñate. Ya rompió la puerta, güey. Ay, pendejo, agáñate. ¡Angas, güey! Me maté un golpe. Pues ya está loco, güey. Ya estaba loco. Para el rato que regreses abajo que estaba bien oscurote. Para prender todo, la verga. Todo a la vergué. ¿Podré matar algún caracho? Ah, me vas a poner, ¿qué pasó? Así, como si fuera de... Ya sé. Pensé que sería esa ventaja, la quesa, el pinche de mi brazo en el piso. Es el aceite, güey. Te falta. ¿Te falta? ¿Te falta? Aunque fíjate que no sirve mucho porque te matan y te dejan ahí mismo, güey. Sí, güey. Es como que para la presión. Ah, conejo. ¿Se me aporta, no? La puerta está sacada porque la cerradura no se crea. La llave, la llave está en ese cuarto. Vale. Tanto de culo. Te escondo, te metete ahí, güey. Espérate, espérate, espérate. Tendrán, no sabes ni qué viene, güey. Bueno, súmate, súmate, súmate. y el corazón de que está el pinche mono no pendejo ya se fue ya se fue ya se fue o lo tienes en frente se me hace que lo tengo en frente ya se fue abre abre ahí voy ábrela ya se fue ya se fue ya saliste del clóset al rato aguas 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 pero es que hubiera estado chido que ahorita que ya se calma te salen a caer del clóset lo que yo también puto vale pero va tranquilo que la llave wey tu tienes que leer lo que aparezca ahí en la pantalla wey porque yo no estoy leyendo nada wey yo tampoco wey de puro pedo leí la de escóndete que te van a coger por aquí no hay ninguna llave wey que es esto esta en una 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 nota o ah no es una nota la llave del cuarto de maquinas la chinga esa la vimos esa la habíamos visto cual? esa puerta esa puerta hay un pesquero 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 El pilinsaurio Vamos a banearlo eso Para que no nos baneen de Youtube Nomás un pixel Por poner pitillos Ese no estaba Ese no estaba exactamente Eso quiere decir que aquí está la sombra Y voy a tener que correr O puedes llevársela Para que se la coma Si, se la use como extracción Entrada con pit Es para acá Ya hizo más desmadre ¿Para dónde está? No, dale Está prendido Ahí adelante, cabrón Ahora sí, como ya tú es para ventar para arriba Y aquí es para vender todo Mira, primero entraste ahí a la derecha No, no es cierto Había nacido Es así Para ir para allá Este también Julio, pendejo No puedo estar en el camino. No puedo estar en el camino. No puedo estar en el camino. No. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Esta esta abierta. Tres puertas. Cuatro puertas. Por la abierta? No, empieza por la primera de la derecha o de la izquierda, por ahí no es así o así. Cuarto por cuarto. No nos peleamos y vale madre. Prende la velita, prende la velita. Dice algo de una mezcla, güey. A ver si por que esta prende la velita entonces. Agregue algo. Ah, sí, sí. Me, eh, pero me distanteó que esto hubiera prendido la vela, güey. Por eso pensé que hubieras entrado. Sí, güey, yo siento que aquí, güey, nos va a pasar algo, güey, saliendo. Ahí está. Ahí está. Taladra la antigua, esa de que clavabas y estabas a cagar, güey. Para el barril. Para el barril, no? Sí, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Está lleno de uno de los ingredientes Bueno, ahora sí, al cuarto de las máquinas Ok Ah, hay otro Y ahí está la bomba, ¿no? Para el almacén Ya entramos al cuarto de las máquinas Si no se suscriben ya no vamos a subir videos Al cuarto de las máquinas no hemos entrado No, trae la llave, güey No, trae la llave No, miedo, pendejo, abrazame Abrazame, mujer Pues si te pasa el tiempo, ya vamos, 40 minutos 35, güey A la verguera Una berenjena Pero el video va a durar menos A ver, 35, izquierda, derecha Allá al fondo primero, a ver qué encuentras No me engrande, güey No, pero aquí no, güey Ese engrande lo tengo que usar para algo, güey Si no, no lo hubiera podido agarrar O a lo mejor no No, muchas cosas que puedes agarrar que no sirven para nada, güey Como en las sierras Me san convegó, güey No, que no lo hubiera索ales Tengo que subir por el otro Sí, Tengo que subir por el otro es otro es el tercero el último y ahí va a pasar algo fíjate que juego está chido porque también tienes que hacer como que rompecabezas como que tienes que armar cosas wey o resolver acertijos no sé cosa al principio decía perdón perdón al principio decía que subía el sancti cuando hacías pozos ¿no te acuerdas de eso? no ahora ahí piquele tu mando dale por abajo con la mina ahí está tienes que trabajar más en la maquinaria para que ponciera o sea te faltan un pantalón no sé que sea esto ah pues si las bolas esas ahí no puedes agarrarlas ahí está ese es mamón, güey ahí está gol bueno eso Ah, ya esta, ya esta, eran tres, ahora si, prende eso, le das alla, no ocupas prender el carbón wey, abre, abre la ventanilla primero. Ok chavos, pues hasta aquí, ya vamos a dejar, nos quedamos en la sala de maquinas, también nos falta con mucho al andar, entonces el siguiente capitulo, veamos que pasara, nos comerá la sombra otra vez, hasta la proxima. Bueno chavos, pues muchas gracias por haber visto el canal, dejamos aquí la lista de producción y videos que hemos subido ciertamente, también aquí en el centro, si se quieren suscribir al canal, les gustó el contenido, y Candela, aquí continúa. En la caja de comentarios van a, no perdónenme, en la descripción del video van a poder tener el acceso hacia la página de Facebook, juegan esta, compartan el video chavos, suscríbanse, y lo que quieran que juguemos mas adelante, ya saben en los comentarios, lo podemos dejar. Nos vemos a la proxima. Adios chavos, disfrutenla. Ab 8 Steve Powerb. �